Bueno, yo no sé ustedes, pero una de las peores sensaciones, emociones que hay en la vida es la ansiedad. Sentir ansiedad es una cosa terrible porque te da nervio, te da miedo, te sientes mal. Y te lleva a otras sensaciones horrorosas también, hábitos horribles. Y es por eso que está con nosotros Ricardo Garza, que es especialista en desprogramación evolutiva. Cuéntanos, ¿qué onda con la ansiedad tan fea que es? Claro, es como dices tú, una sensación horrible que se siente en el cuerpo como si estuviésemos a punto de estar en un gran peligro, como si estuviéramos realmente enfrentando una realidad que en realidad no está pasando en mi propia vida. La ansiedad es esa emoción, esa sensación que se siente cuando entramos en mucho estrés. Y generalmente va relacionado, desde la desprogramación que nosotros lo vemos, va relacionado con temas de percibir como que yo estuviera a punto de estar en un peligro para fallecer. Y esto viene relacionado, si algo me pasó en la infancia donde estuve yo un peligro que me estaba ahogando, que me estaba, no sé, sofocando de alguna forma, o bien hay que considerar también mucho el tema de los ancestros. La parte de los ancestros es importante porque se va heredando a nivel celular esa información de las vivencias que tuvieron un pico de emoción y que posteriormente se van representando en las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que es un miedo a morir, tal cual. Entonces, es bien importante, por ejemplo, como tip, que las personas sepan que lo que están sintiendo, perciban cómo se siente. Muchas personas les sudan mucho las manos, otras personas se les da mucho el corazón, otras personas sienten que se les falta el aire. Y esa es la forma quizás que me sentí de niño cuando tuve un accidente, o bien que se sintió de esa forma un ancestro cuando estuvo en peligro o que tuvo un accidente y pudo haber fallecido ahí. ¿Y cómo, sea lo que sea, cómo puedes frenar esta ansiedad? Va a ser muy importante el entorno. Hay algo que se llama engrama, y esta parte del engrama es lo que activa los programas inconscientes. El inconsciente siempre está listo para resolver algún conflicto que estamos enfrentando en la vida diaria. Y el inconsciente está diseñado para poder llevarnos a la supervivencia. Esa es la clave del inconsciente en la supervivencia. Una vez que nosotros ya estamos entendiendo, vamos a ver qué entorno me está predominando, poder determinar qué es lo que me lo activa y luego comenzar a hacer respiraciones. Esa parte es muy importante. Centrarte en el ahora, el decir, sabes que yo hoy en día estoy viviendo esto, no estoy en peligro. Es un entorno controlado. Y comenzamos a generar información para ir bajando un poquito el tema de la ansiedad. Esto que mencionabas, como sobre nuestros ancestros y todas estas cosas, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se involucra en lo que nos está ocurriendo ahora y a lo que estamos reaccionando en este preciso momento? Claro que sí. Aquí entra algo súper importante, que es la epigenética. La epigenética es esa información que se encuentra a nivel celular, que literalmente epi es por encima de y genética es el gen. Entonces, hay algo que controla, que es como un pequeño switch, y lo pueden encontrar en Google, que se llama epigenética, es un pequeño switch que controla la función del gen, pero no modifica el gen en sí. Entonces, toda la información de los ancestros, lo que han vivido en las generaciones previas, se va almacenando ahí, en la parte epigenética. Y esta información me sirve a mí para reaccionar más rápido como ser humano. Entonces, en este apartado de la epigenética, cuando nosotros nos enfrentamos a algo, ya hay, por ejemplo, información que me va a decir, ante este conflicto reacciono de esta forma. Por eso somos muy rápidos reaccionando. Y eso es lo que nos ha llevado en realidad a la evolución humana, el tener información previa. De hecho, desde que nacemos, nacemos con información ya muy estructurada de las vivencias que hemos tenido. Por eso repetimos historias de los ancestros, por eso tenemos el mismo tipo de pareja, por eso tenemos el mismo tipo de trabajos, y es todo reflejado por la parte epigenética. A mí me parece bien importante porque creo que se sabe todavía poco, hay poca información sobre todos estos datos, y poca, no sé si es confianza de mucha gente de creer que vienen estas historias de la ansiedad. O sea, como que siempre le queremos atribuir a algo lo que nos sucede, y no como decir, es un momento de ansiedad porque punto, me está pasando. Sí, suele pasar que hay mucha confusión, porque en realidad no entendemos el origen de las cosas. Todo tiene un origen, puede ser en mi infancia, puede ser en el vientre, en el embarazo. Si mi mamá tuvo un accidente muy fuerte y se sintió en mucho estrés, se pensó, se sintió quizás que el bebé iba a estar en peligro. Ese mismo evento, por ejemplo, hay personas que les da ansiedad, entraron a un túnel porque quizás mamá chocó en un túnel. ¿Me explico? Entonces son memorias que tenemos impresas. Se puede sanar para siempre, o sea, podemos eliminar esa memoria. Sí, totalmente, es cuestión de encontrar el origen y poder liberar la emoción relacionada en el momento indicado. Y ya siendo, por ejemplo, esta dinámica, es cuando ya podemos nosotros liberar cualquier cosa que tengamos presente en nuestra vida, tomando en cuenta también, por ejemplo, la ansiedad. Pero quizás te puede dar ansiedad varias cosas, ¿no? O sea, porque a lo mejor de repente puedes estar pensando mucho en lo que viene en el futuro y no tiene que ver con que te sientas que te vas a morir, sino con la ansiedad a quedarte sin trabajo o qué va a pasar si mis hijos crecen y yo no tengo el dinero para darles. O sea, no solamente tiene que ver con morirte, ¿no? Exactamente. La ansiedad también puede ser el miedo al futuro en donde yo tengo incertidumbre. Al haber incertidumbre, hay nerviosismo. Y cuando no estoy seguro de lo que viene, en muchas ocasiones también viene de los ancestros porque si mis ancestros, por ejemplo, no tuvieron tanto éxito económico, tuvieron muchos problemas económicos, yo puedo estar percibiendo que me va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, la parte de pensar a futuro y no tenerlo claro también genera bastante ansiedad. ¿Se puede romper con eso tal cual o solo se tiene un control? No, se puede eliminar por completo. Solamente es importante saber de dónde viene el origen, entender bien las emociones relacionadas. Recordemos que el inconsciente es el que va a controlar todas las situaciones de nuestra vida. Pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Todo lo controla el inconsciente. Esas decisiones no las tomo yo. Entonces, basado en esto, vamos a encontrar entonces qué es lo que está diciendo mi inconsciente que tengo que hacer y de dónde aprendió eso para generar un nuevo aprendizaje a través de una liberación de una emoción y podemos controlar casi cualquier cosa. ¿Y dónde te podemos encontrar? Claro que sí, Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. Y ahí nos lleves a desprogramar no solamente la ansiedad, sino muchas otras cosas. Economía, pareja, toda la vida en general. Pues ahí nos vemos. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias. No, gracias a ustedes. 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 Gracias.